Con las alas del alma desplegadas al viento Desentrayo la esencia de mi propia existencia Sin desfallecimientos y me digo que puedo Como en una constante y me muero de miedo Pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento Porque aprecio la vida en su justa medida Al amor lo reinvento Y adivir cada instante y algo cerca de intento Si te alcanzo lo grande con las alas del alma Desplegadas al viento Con las alas del alma desplegadas al viento Más allá de la sombra me levanto entre escombros Sin perder el aliento Y me voy de la sombra por algún filamento Y me subo a la alfombra con la magia de un cuento Con las alas del alma desplegadas al viento Tan tesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro Por la cruza más pura con la cual me alimento Por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento Con las alas del alma desplegadas al viento Ante cada noticia de esta borda injusticia me desangro por dentro Y me duele la mente su dolor y sus heridas Porque así solamente interpreto la vida Con las alas del alma desplegadas al viento Más allá de la historia de las vidas sin gloria Este honor es sustento Guardaré del que sirve su mejor pensamiento Con las alas del alma desplegadas al viento Con las alas del alma desplegadas al viento Gracias por ver el video ¡Gracias!